Miles de familias costarricenses se podrían ver afectadas económicamente debido a la nueva ley publicada el pasado viernes 23 de marzo y que permite la reducción de jornadas laborales ante la emergencia que vive el país. Las empresas pueden acogerse a esta ley si se han visto afectadas en sus ingresos. Lo que dice es que si una empresa ha reducido sus ingresos por 20%, 20% más tiene la posibilidad de reducir la jornada de sus trabajadores al 50% y si la empresa ha reducido más de 60% sus ingresos puede reducir la jornada inclusive hasta el 25% desde el tiempo de cada uno de sus trabajadores. Esta ley número 9832 flexibiliza los contratos laborales y da el derecho a las empresas afectadas de tomar decisiones con sus colaboradores. Según estudios del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, la pobreza se podría incrementar con estas medidas. Nosotros habíamos hecho algunas estimaciones simulando estos dos escenarios donde las empresas echan a toda la gente, digamos, echan a la gente según su reducción en ventas, ¿verdad? Y ahí hacemos una estimación también para corregirlo, ¿verdad? Y lo que veíamos es que la tasa de pobreza cuando echan, cuando eliminan de la planilla a trabajadores, la pobreza podría llegar inclusive hasta el 29% de los hogares en el país, ¿verdad? Pero si hay este tipo de flexibilización y se canaliza ese efecto entre el resto de trabajadores, el aumento sería solamente como hasta el 24%. La ley está planteada para un tiempo definido y se irá valorando su extensión de acuerdo con el avance de la pandemia en nuestro país. La ley estipula que esto es solo por tres meses, ¿verdad? Dejaron un espacio para que se haga por tres meses más, ¿verdad? Entonces esto sería solamente por seis meses, sería en corto plazo. Es importante que usted esté informado de la actualidad sobre la situación que vive el país y las medidas que se van tomando tanto en el ámbito de salud como económico.